Música Ahí le vamos, ahí le vamos, ahí le vamos Todo el perrito, el cereño, oiga Música Música Corrió el herrante y llaman a mi paso Sabes irás que no encuentro mi camino No tengo dolores, tampoco tengo limos Corrió el herrante que sigue su destino Música Dejé mi casa por ser una aventura Me encanta el cielo y los aires al subido Música Me gusta el trombo y a un tele para el macho Solo yo sobre el fial de mi camino Música Arriba el marcadero Música Recuerda el tiempo en que le di el lado De una forma que no quiere entre mis brazos Y la bonita pero sube que dejarnos Porque no puede detener ningún brazo Música 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 Tengo la tarde a ver donde caiga la emoción En todas partes de los paisajes me evitan Música 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 Música